Hola, esperamos que os encontréis bien y vuestras familias también. Suelo grabar los vídeos en la universidad porque con mis dos perras, Marge y Lisa, siempre es imposible hablar más de un minuto seguido. Es pasar a alguien por la calle y se lían al ladrar. Pero bueno, como ahora no pasa a nadie, puede que hasta grabe el vídeo entero y ni las escuchéis. Bueno, os queremos explicar cómo vamos a trabajar durante las sesiones de clase en los próximos días. Hemos abierto un nuevo bloque en el aula virtual para este periodo de docencia no presencial. En este documento de aquí os explicamos cómo vamos a conectar con vosotros durante las clases de teoría, laboratorio y de problemas. Aunque podéis trabajar en la asignatura de manera asíncrona, cada persona a su ritmo, ir preguntando dudas a medida que os vayan surgiendo, queremos seguir teniendo momentos en los que estemos juntos, como en clase. Pero en la distancia. En estos momentos es importante sentirnos acompañados también entre nosotros y no todo el tiempo familia, familia, familia. Bueno, pues leed el documento y si tenéis dudas, nos las preguntáis. Si os hace falta, pues lo completaremos para hacerlo lo mejor posible. Bien, en ese mismo bloque del aula virtual os hemos puesto unos enlaces a nuestros calendarios de citas para poder hacer tutorías en vivo, pues como las que hacemos en el despacho. Para la semana 8 os recuerdo que tenemos un control en la clase de teoría que os animo a hacer para poneros a prueba y, bueno, pues para ayudaros yo también cuando lo corrija a detectar en qué podéis mejorar. El control estará visible mañana, lunes 23, a partir de las 9 de la mañana. Esto lo he puesto así por si alguien no va a poder estar durante la clase de teoría. No es necesario que empecéis a hacerlo antes de la clase de teoría. Con las dos horas que tenemos deberíais tener suficiente. Pero bueno, si no vais a poder estar allí o queréis cogeroslo con más calma, pues lo tendréis abierto. El plazo de entrega lo he puesto hasta las 8 de la tarde por si acaso, bueno, pues alguien tiene problemas de conexión y lo hace durante la clase de teoría pero no lo puede entregar a tiempo, ¿vale? Yo estaré conectada durante toda la clase, si no me falla la conexión, aquí en el Hangouts Meet. Recordad leer el documento que os he enseñado antes sobre cómo vamos a trabajar durante las sesiones de teoría de laboratorio y de problemas. Bien, en el enunciado del control hay unas instrucciones. Si alguien empieza a hacerlo antes de la clase de teoría, que no deje de leerlas. En cuanto a la práctica de esta semana, es muy importante que tengáis en cuenta los horarios que hemos marcado porque vamos a utilizar un tipo de actividad del aula virtual que se llama taller, que no sé si conocéis, pero que funciona de manera síncrona. Así que, para poder hacer la práctica, es imprescindible, pero súper imprescindible que entreguéis la tarea previa, fijaros, como muy tarde a las 3 de la tarde, porque a las 3 habéis quedado conmigo. Entonces, de 5 a 5 y media, lo tenéis marcado aquí en el enunciado de la práctica, haréis la evaluación de la tarea previa de otra compañera o compañero de clase. Eso lo haréis en el mismo taller. Y después, a las 5 y media, cambiaremos de fase el taller para que podáis ver la evaluación que os han hecho y continuar con la práctica. Como os decía antes, fijaros, esto es el taller. Ahora mismo está en fase de envío. Cuando lo cambiemos a las 5, a la fase de evaluación, ya no se podrá hacer envíos. Todo el mundo estará en la fase de evaluación. Y cuando a las 5 y media lo pasemos a la fase de cerrado, pues ya no se podrá ni enviar ni evaluar, ¿de acuerdo? Por eso es importante que sigáis los plazos. Y bueno, si alguien tiene algún problema, que contacte con su profesor, ¿vale? Y bueno, por último, quería recordaros que os hemos enviado los trabajos de inglés. Cada persona ha recibido un correo que tiene un asunto como este de aquí, ¿vale? Si no lo tenéis, buscarlo en el spam. Recordaros que si entregáis el trabajo para, bueno, como muy tarde, el día 20 de abril, lo revisaremos para deciros si podéis mejorarlo de cara a la entrega final. Y bueno, os dejo con esta noticia sobre un juego que ha sido prohibido en China, ahora en el mes de febrero, pues por todo el tema este del coronavirus, ¿no? Venga, pues seguimos en contacto. ¡Mucho ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias.